Vengo a pedirte perdón Lo puso Dios en mi sino Por eso es que en mi camino Por eso es que en mi camino Sin buscarte te encontré No me culpes por quererte Y menos por adorarte Tú eres mi suerte o desgracia Pero no puedo dejarte Ya perdóname este amor Pero no me desolvido Porque de perderte yo Porque de perderte yo Voy a perder los sentidos No me culpes por quererte Y menos por adorarte Tú eres mi suerte o desgracia Pero no puedo dejarte Ya perdóname este amor Pero no me desolvido Porque de perderte yo Porque de perderte yo Voy a perder los sentidos No me desolvido Yo lorabi a perder la vuelta Y menos por adorarte yo Por que de perderte yo Gracias.